Intro Venga, vamos a hacer una parte bastante didáctica de DAX desde la parte del análisis banal que bueno, ahí se puso el vídeo y un poco el cómo habíamos hecho todo esto donde recordar que se propuso una bola de cristal que era hueco alcista para luego comprar el fake la verdad que el velón había sido tal que así voy a sacar el gráfico del análisis semanal bueno, maldito, que este ahí va como un campeón haciendo el patrón P y SIO va corto desde aquí así, por comentar se supone que es una pequeña colleja para el SIO si es un Darwin tendencial bueno, no sé por qué carajo se está cogiendo la tendencia pero en sentido contrario no sé, qué curioso a ver si nos lo cuenta Sergio algún día venga a ver que me enrollo DAX vale DAX al cierre de esta velita me comento bueno, pues esto teniendo en cuenta recordar cómo pinté aquí la parte de de dónde saco desde los niveles de precio cómo repite cómo saco el dónde más o menos está el volumen y bueno, desde ahí se había pintado esta patita para venir a cerrar el invento vale y y bueno pues con la parte de lo suyo sería un hueco alcista para comprar el fake bueno parece que no ha sido mala, ¿no? vale bueno, en cualquier momento debería sonar la caja registradura así por comentar vale y bueno, estamos aquí bueno, hemos hecho las compras y bueno y una vez que habíamos hecho las compras pues bueno pues unas compras otras compras la parte claro tú puedes pintar lo que quieras pero como no tienes ni puñetera idea pues lo que haces es vas haciendo caja y y vas haciendo trailing si no entrarías sin stop y empeñarías a la suagra ¿no? vale y bueno y de aquí bueno pues ya habías entrado esto era bien sencillo estamos aquí en este punto para buscar la parte de las continuaciones que es lo que necesitamos que saquen los stops de estos de aquí y a partir de aquí pues nos daremos un back al punto al IPA más el volumen de apertura para buscar esas continuaciones ¿no? vale bueno eso el lunes va tirando bueno ahí está el vídeo os coge si miráis la parte de la actualización bueno pues ¿esto qué es? bueno bueno pues ahí va tirando alerta hueco cerrado este era el TP de Javi que tenía por ahí puesto bueno ahí está la aplicación DAX para añadir compras ya que aquí estamos buscando seguir comprando por mucho que esto iría aquí vale esto es de el martes este obligatorio de las compras por el PSC alcista y bueno y aquí con esto se puso unos ebres DAX para continuaciones alcistas y le pones cara a Batman y esto viene hasta aquí fíjense que aquí no está pintado el esto está pintado solo el desde este punto que dejaría en continuaciones alcistas y aquí se hizo un comentario ahora la pregunta que le haría es que sería ¿y no podría ser un Batman tuerto? ¿cuál es el Batman tuerto? este sería el Batman tuerto que no hace estos nuevos máximos y cae desde aquí y cuando hacemos la pregunta del Batman tuerto cuando en este lado tenemos bastante volumen y nos genera bastante volumen sobre el volumen anterior cuando se hace la circunstancia es cuando hay que hacerse la preguntilla del Batman tuerto vale y con lo que de aquí nos cogemos y nos vamos a a el foro y bueno creo que esto lo hizo muy poquita gente para no variar eh este de Batman ah bueno no esto se hizo después vale después de la preguntilla vale DAX escenario pagado vale este de Batman vale ahí están los deberes DAX está para compras miércoles de ayer a las 12 y cuarto está para compras o sea para buscar más compras todavía a punto de pagar el imán obligatorio y bueno este este lo veremos luego también este lo clavaron el ideal este del Nasdaq DAX pinta PSC bajista aunque lo suyo sería lateral infumable DAX pinta PSC bajista aunque lo suyo sería lateral infumable como se quedó bueno lateral infumable esto es el cierre luego otra cosa es que hayan abierto por aquí alerta TV DAX swing pagando pagando a la barriga máximos y ¿cuál era? bueno este de aquí el resto sería la propina del posible swing a la barriga máximos DAX para la didáctica a ver cuál es la didáctica vale que había alguna que estaba que no no lo he puesto por aquí no lo he encontrado que decía recordar que estamos buscando el fallo de 61 alcista bueno hemos visto como ahí tenéis lo del vídeo como sacamos el nivel desde donde la velita que hacía así más donde repetía el precio las velas diarias y bueno aquí tenemos como desde el perfil tenemos el máximo volumen del perfil con lo que bueno por blanco y en botella el viaje que le metieron el volumen que sacaron aquí el como dije que yo esto lo compro porque era fin de semana y tal lo del hueco alcista para cerrar la HVSC y para buscar compras pues bueno un eh hacía este nivel el hueco cerrado tenía objetivo aquí no lo tocó desde aquí estamos ya con el trabajo para fallo stop swing iba por debajo de esto y hoy damos por aquí y pues hoy es que ya paguen el el resto de la película vale y que es lo que han hecho pues pagar el TP ahí a la barrida hueco y pivot y fallo 61 pagado que esto sube otros 2000 pips me parece muy bien vale y luego había otra bueno estaba pintando esto me estaba instalando los robotillos desde tomando un pinchito aunque si no luego no me pongo y no me da me da peleza y vale y justo estaba poniendo este grafiquillo de aquí y he dicho y justo acaba de sacar una pelota de 99 sobre el máximo de fake con lo que si se mete por debajo ventas TP obligatorio a la saca y y cuáles eran esas ventas acaba de sacar una pelota de 99 si se mete por debajo ventas TP obligatorio de pelota a pelota desde el máximo de fake bueno esa es la parte del como cuando cuando estábamos esto era con el F12 ¿no? cuando estábamos ahí pues yo plante buscar compras no la típica de vela de reversión seguimos vendiendo pues toma bola de cristal y bueno ya que estamos vamos a ver el ideal de ayer de del Nasdaq ideal NQ este ideal no pinta pero que nada mal a ver este ideal no pinta pero que nada mal bueno que rápido vamos a cerrarla salvo ahí tu por aquí y tu por acá como siempre buscamos la sección la sección mayor que en este caso nos vale igual que en esta recordad que había una que estuve comentando me voy a bueno lo comenté la semana pasada que cada viaje fuerte que le metían hacia el sur que era para buscar compras y que eso muy bajista no era ¿no? con lo que de aquí esto con esto con esto bueno te pintas un mínimo ambiguo es HC para SCC segundo hombro y de aquí volumen la idea es que este volumen ya había que comprarlo y desde aquí objetivo a la barbilla máximos ¿y qué es lo que nos hicieron? no H, C, H. H, recuperación de la pelota y ya está, las compras y viaje a máximos. Sobre este punto se hizo TP y el resto a la piruleta por ahí arriba. Se ahorraron esto, pues mejor, ¿no? Bueno, con esto es bizcocho. Bueno, con esto es bizcocho y vamos a ver esto de aquí. Y hay que hacer el estudio, ¿vale? Joder, qué artista. Vente quién es. Joder, Rubén. Aprendió rápido a manejarse con el programilla. Le ponen la sonrisa con la dirección hacia el sur. Volumen arriba, dos tercios. Bueno, si haces esto, pues ya como se me pita es un escenario, ¿no? Vale. Bueno, aquí se ve bastante bien. Bien, como tenemos, pues, pivot, 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 pivot. Y esta era la zona del control de compradores, cuyo aceleración, que es aceleración si sacan el nivel. Vale. Pero bueno, el que le interesaba un poco era este. Vale. Batman, recordad que este era el Batman tuerto, con los volúmenes aquí. Fíjaros cómo al final se quedó el poco de ahí. Y pues esto. SC. Colleja. Para que haya un SC, tiene que haber algo previo. ¿Y qué es lo previo? No sé. No lo veo. Te falta esa parte. Además está bien. A ver, Juancho. Bueno, pues ahí está el Batman tuerto a cuenta de esto. Ahí tenéis. ¿Cuándo hay que visualizar un Batman tuerto? Y cuando suele funcionar. Caída al origen del movimiento. Punto de inicio lo llama. No importa más llamarlo el origen del movimiento, porque el origen del movimiento es desde donde está el volumen que hace esto. No es porque arranque desde aquí esto. Es donde está el volumen que hace esta pata. Vale. Y los demás, pues nada, collejas para todo Dios. Y yo tenía guardado un grafiquillo con esto. Por cierto, mañana tengo que subir al hospital y no sé si llegaré para la sala. Lo preocupante no es que no llegue para la sala. Lo preocupante será que el lunes no está aquí. Así de claro. A ver. Mostrar. Vale. Bueno. Esta es la fotito que había que haberse cogido para pintar la película, ¿no? Vale. Y tenemos aquí. ¿Cuál es el origen del movimiento? Desde donde secciona. Te tiras tu fibo. ¿No? ¿La región del movimiento dónde es? Pues de aquí, donde está el volumen este. Le pones la carita. Le pones los ojillos. El Batman tuerto a cuenta de lo que bien ha comentado ahí el bueno de Juancho. Volúmenes confrontados. Más la regla de los dos tercios. Y aquí. Esto es un fallo de 61. Aquí lo normal hubiera sido esto. Con esto. Con esto. Lo normal. Lo que hubiera pintado yo. Y desde donde buscar el SC. El SC va asociado al fallo. O sea, si no me pones fallo, no hay SC. Habrá un fake o lo que quieras. Pero no un SC. Y desde aquí. SC. ¿A dónde? Hasta aquí. Y ahí tienes toda la estructura. Batman tuerto. Al origen del movimiento. Y el SC. Hasta ahí. Por cierto, aquí estoy comentando. Al oro para continuaciones alcistas. Hay una de las que habéis visto antes ahí. PSC. Y aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Que tampoco lo ha puesto nadie. Pues este sería el estudio. ¿Qué habría hecho yo? Y el que deberíais de haber hecho vosotros. A ver. Me voy a guardar otra foto. Me voy a guardar otra foto. A ver. A ver cuál era esta foto. Estos mínimos de aquí son... A ver si esto viene cayendo. Y sobre el control de compradores te pidan aparecer pelotas y estas pelotas no tienen continuación bajista. Pues está claro que son los listos comprando como si los regalaran. Pues si han comprado hacen esto con esto y aquí tenemos la entrada que había puesto que esta es de las de Alex que si está delante y no entra este gráfico es en M15. La entrada es en M1. Aquí no ha cerrado. No ha activado lo que es la entrada. Pero en M1 sí que la había activado. Luego voy a hacer un pequeño back a nivel. Sobre esto te están pagando esta pelota. Y te pasas a break even y puedes que hagan lo que quieras. Bueno pues... Así. Bien sencillito. Bueno pues con esto bizcocho dejamos otro bonito vídeo y nada. Neurona 120. Resto del cuerpo menos 200. Vale venga. Voy a disfrutar de dos días. Ahí va a ser que ni eso. Gracias.